Levántate del sillón y pasa a la acción. ¿Todo bien gente flotabolera? Bueno, pues como ya os había anunciado, hoy vamos a aprender a darle a la reflex bola y cuantas más partes del cuerpo utilicemos para ello, pues mejor que mejor. Ya veis que con la reflex bola no se compite contra nadie, solo contra uno mismo y por tanto se fomenta el azón de superación. Eso es algo en lo que queremos incidir en el vídeo de hoy. Igual que sobre el espacio que se necesita para sacarle un gran rendimiento a la reflex bola. Como veis, no se necesitan salas especiales, ni muchísimo menos. Yo estoy en un espacio bastante reducido y está preparado para la cantidad de golpes que vamos a practicar hoy. Con la reflex bola, más allá de mejorar los reflejos, la coordinación y la velocidad de los movimientos, tonificaremos la musculatura del cuerpo en su conjunto. Incidiendo especialmente en el deltoides, el tríceps, el bíceps, por supuesto el pectoral y el cuoron. La reflex bola nos pide un movimiento constante del recto del abdomen y de los oblicuos, lo que nos va a ayudar a fortalecerlos y definirlos. Bien, pues sin más preámbulos juega conmigo. Levántate del sillón y pasa la acción. Al principio, debemos golpear flojito, apuntando siempre al centro de la bola. Y podemos darle con cualquier parte de la mano, con la que sintamos el gesto lo más natural posible. Podemos darle con la mano abierta. Podemos darle de revés, como los tenistas. Un golpe de cárcel lateral también podemos dar. Golpe de martillo hacia abajo, hacia el centro. De lo que se trata, aunque parezca mentira, es de hacernos amigo de la bola a base de pegarle puñetazos. Cuando pasamos ya a dar puñetazos a la reflex bola y acertamos en el punto dulce, se escucha clop, clop, clop. Eso significa que vas bien, vas bien, vas prosperando. Sigue así. Según nos sintáis más cómodos y seguros, podemos empezar a hacer series. Con la mano, con la otra. En el boxeo tenemos como golpes básicos los rectos y los cunos. Los rectos son el jab que se ejecuta con la mano de la pierna que tenemos adelantada y el directo. Esto va en relación a nuestra guardia. Si somos diestros, tendremos adelantada la pierna izquierda y si somos fundos, por el contrario, a la inversa. Entonces, levantaremos el jab con la derecha. Como veis, básicamente, se ejecutan de manera igual. Solo cambia la potencia y la rudeza. Por su parte, los golpes curvos pueden ser de fuera hacia delante. Es el caso del crochet o ascendente. Ascendente, de abajo hacia arriba. Como es el caso del apretado. Fijaos que en los desplazamientos, muevo siempre primero la pierna en la dirección en la que quiero desplazarme. Si quiero ir hacia la izquierda, muevo primero la pierna izquierda. Si quiero ir hacia la derecha, muevo primero la derecha. Si quiero avanzar, primero la pierna adelantada. ¿Qué quiero ir hacia atrás? La pierna atrasada, primero. Yo pienso que ya va siendo hora de empezar a usar los codos. Bien sean frontales o laterales. Y porque no, también pueden ser giratorios. Muy importante también ahora el uso de los antebrazos. Y además nos viene de perlas para bajar a la rodilla y subir a la cabeza. Espero que el tutorial os sirva. Pero si aún no tenéis vuestra propia reflex bola, por aquí arriba os va a aparecer una sugerencia que os remite a otro de nuestros vídeos donde mi señora madre os enseña a fabricar la reflex bola. Comunidad J. Bolera, si este contenido os ha servido de ayuda, por favor, dejadnos un comentario exponiendo vuestra experiencia con la dichosa pelotita. O, por qué no, mucho mejor aún, nos podéis mandar un vídeo para que veamos cómo vais progresando. ¡Anda, mira quién está por ahí! ¿Por qué no me ayudas a despedir? ¿Cómo haces eso tú de deditos arriba? ¿Qué me hace una gracia? ¿Y el cámara? ¿Qué venga el cámara también? Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, deditos arriba, suscribiros, compartir y... ¡Levántate del sillón y pasa la acción!